No se guste. Ah, pero mira vos, pero mira. Mira tío, están grabando cómo se va a comer 7 hoy. Ya no me agradezco yo. 7 bolas, que comieron algo. No, somos nosotros. 7, no. Pero hoy tenemos un mal partido. ¿Cómo tenemos un mal partido? Una vez me cajeron 8. ¿Eh? Joder, mira, se puede venir a pasar. Matas, tú. ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ver, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la gana, la gana. Mira para la cabeza, hombre. Al cistería y luego, se me dormía. Acá entrenando para el party Vamos arriba Gurice El rubio de corte nuevo Estaba para fachero y más gay al mismo tiempo No, tiene camiseta el Barça, es macho, ¿verdad? Los Gurice, Armando Cuadro Salió una su fan, Gurice Me pidieron tu número la otra vez Barnia, azul, rojo, me pidieron tu número Tres Gurice al otra vez Y salvaje, ¿tú tranquilo? ¿No te dejan jugar a este hijo de la madre? Ay, qué verga, boludo Después pega como otra asistencia y un golazo Estás loco, boludo Ah, pero metiste tres pespasos y un golazo No te podés dejar Venga, venga, venga Venga, venga 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 Esperar, para aquí Cala, cala, arruin Diga ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. Che, una muleta, ¿alguien viene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mano! ¡Bolero! ¡Ey! ¡Bacá! ¡Uy! 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 ¡Hip! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Ey! ¡Es! ¡Adela! ¡Edela! ¡No! ¡La-concha! ¡Un rato! ¡No! ¡¡Bacá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mano! 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 ¡Llevo! ¿Y dijiste? ...¡No, no, no! ¡Nos tenemos además! ¡Ah! ¡Date, dale! ¡Cambiala! Cambiala, cambiala ¡Ajá arriba! ¡Ajo arriba! ¡Medio! ¡Medio! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a peche, a peche. A ver, a ver, a peche. 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 A peche. A ver, 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 a peche. a peche. A ver, a peche. 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 a peche.